O aquí Robben, o Iker Casillas. Para mí Iker Casillas, lo dije siempre, para mí el mejor portero del mundo lo está demostrando en dos ocasiones en este partido y que en definitiva, ¿qué dirán los periodistas de España que lo criticaron tan duramente al comienzo de esta Copa del Mundo? Ahora lo que está salvando a España, realmente Iker Casillas es un héroe, es el número uno del mundo de verdad. ¿Sabes qué? No tiene falta, lo agarra, o sea, por eso la forma que le reclaman al hábito, lo agarra desde el brazo, después de la cintura, vea cómo lo está tomando, no le permite perfilarse, hay un agarón, eso es falta, eso reacciona muy bien. Allá va Robin Van Persie.